Hola, soy María Ignacia Galleguillos. Yo, Luis Felipe Castañeda. Estamos acá en la Universidad Alberto VIII para la premiación de los Premios de Excelencia al Periodismo 2022. Ganamos el premio con nuestro reportaje de título que se llamaba Salud, Embarazo y violencia obstétrica en mujeres privadas de libertad. Fue un proyecto de título realizado durante la pandemia, pero aún así logramos llegar a distintas cárceles a lo largo de todo Chile. Logramos obtener testimonios súper fuertes de mujeres privadas de libertad que sufrieron de este tipo de abuso, ya sea por parte de personal médico como personal de gendarmería. Estamos muy felices de haber ganado este premio, de que también la Universidad haya tenido tantos finalistas, todos los finalistas de este premio eran de la Universidad de Desarrollo, así que agradecido de los profesores, de las profesoras, de la Universidad. Si quieren saber más sobre la carrera y sobre el resto de los reportajes, ingresen a periodismo.udg.cl de la Universidad de Desarrollo de la Universidad de Desarrollo de la Universidad de Desarrollo